de Barajas y el Pochote de Morales. Esta tarde nos acompaña el secretario de la ESDAIR, el ingeniero Paulo Bañuelo Rosales. Asimismo, nuestro presidente municipal, el licenciado Goyo Mendoza. Agradecemos la presencia del director general de articulación regional de la CEDESHU, Abel Gallardo Morales. También se encuentran con nosotros el síndico del ayuntamiento, Isabel Magaña. Regidores del H. Ayuntamiento, Miguel Herrera. Inés Olivo Macías. Esther Arroyo Cárdenas. Fátima Arredondo. Arellano. Alejandro Flores. José Jesús Canchola. Estela Duarte. Yoni Soria. Secretaria del H. Ayuntamiento, Ana Paola Olmedo. Director de Desarrollo Agropecuario y Rural, Profesor Juan Antonio López. Agradecemos, en representación de los ejidatarios, nos acompañen, del pochote, Filemón Hernández González. Comisariado ejidal de Rancho Seco, Teodoro Razo Cano. De San Carlos, José García Vega. De La Troja, Raúl Alcocer Pacheco. Ejidatario de San Carlos, Juan Gutiérrez. En este momento, cedemos el uso del micrófono, para que nos brinde unas palabras, el Director de Desarrollo Agropecuario, Antonio López Ríos. Amigas y amigos productores, gracias por acompañarnos el día de hoy en este evento. Es un evento muy importante para el sector agrario, para los campesinos de nuestro municipio. Entonces, quiero dar una calurosa bienvenida al ingeniero Pablo Bañuelos, Secretario Zahir, quien, pues, sabe echarle la mano a los campesinos de Pénjamo. Gracias, Inge, por tu presencia. A nuestro presidente municipal, pues, no se queda atrás. Tienen que hacer buena pareja para hacer por nuestros productores un esfuerzo muy grande para poderlos apoyar en sus actividades que a diario realizan para producir los alimentos que llegan a nuestra mesa. Presidente, gracias. Abel Gallardo, un viejo amigo, expresidente municipal de Abasolo, y ahora ocupa una cartera muy importante, la CEDESHU. Abel, bienvenido a Pénjamo. A los comisariados ejidales, un reconocimiento por su empeño, por su participación para poder ver logrados los trabajos que el día de hoy vienen nuestras autoridades a hacer entrega. A los miembros del ayuntamiento, síndico y regidores, directores, gracias por ese apoyo que dan a nuestro presidente para aprobar los dineros que se destinan en los diferentes programas que ofrecemos a nuestros amigos del campo. Gracias, miembros del ayuntamiento. Un aplauso para ellos, por favor. Aquellos que, tardes y mañanas, andamos rasguñando la tierra para sacarle el sustento para nuestras familias. Bienvenidos a todos, hombres y mujeres del campo. Miren, en pasadas fechas, para ser preciso, el 3 de mayo, yo hacía referencia de que Pénjamo está muy comprometido con nuestro ingeniero Pablo Bañuelos por el apoyo que ha dado siempre a los campesinos de Pénjamo. Voy a darles una aprobada de lo que el Inge Bañuelos ha hecho para Pénjamo, haciendo equipo con nuestro presidente municipal y, claro, con el gobernador del estado. Miren, ahorita quiero hacer difusión, por ahí la gente de mi equipo de trabajo de la Dirección de Desarrollo Agropecuario, nadie me pudo acompañar porque ahorita están atendiendo a los productores de nuestro municipio. en un programa que sacamos, o el gobernador sacó al vapor, precisamente como una respuesta a los altos precios en los fertilizantes nitrogenados. Nuestro presidente municipal estuvo insistiendo, el ingeniero Bañuelos, con el gobernador del estado para que se armara un programa, un programa que si bien es cierto para los grandes productores, a lo mejor no representa mucho, pero para aquellos pequeños productores que siembran una, dos, tres hectáreas, sí es un programa muy importante, muy generoso. Por este programa que a última hora le entramos, ingeniero Bañuelos, gracias, gracias. Quiero hacer promoción a aquellos productores que tal vez no van a acérquense. Tenemos dineros, vamos a decirlo así, para apoyar 3.700 hectáreas. Nada más la semana pasada, sin contar los compañeros que fueron a la oficina, se atendieron 2.144. Echenle números cuántos nos quedan para la semana. Entonces, quienes no se hayan presentado a la ventanilla de desarrollo agropecuario, háganlo por favor, ahí estamos para atenderlos. También un programa de apoyo a nuestros productores, que también todavía nos faltan cubrir algunas hectáreas. El día de hoy llevábamos arriba de 400 hectáreas y tenemos que completar 500. Es para el apoyo de la semilla de garbanzo. Por ahí algunos productores con los que a veces bromeamos, me decían hace unas semanas, profe, y ahorita garbanzos, ¿qué? ¿Para los nopales o qué? No. Queremos que nuestros productores, aquellos que tienen vocación por la siembra de garbanzo, ¿qué es garbanza? A veces pensamos que es el proyecto que decimos para los puercos. No, es garbanza, la que nos comemos tostada ahí en el jardín. Entonces, quienes tengan interés de ir y solicitarte pueden hacerlo. Nos quedan todavía por ahí unas 80 o 100 hectáreas por cubrir. Ese es otro programa donde está participando el gobierno del estado y concretamente la ESDAIR que dirige el ingeniero Pablo Bañuelos. En el programa de fertilizante para que se lleven números, el gobierno del estado, por conducto del ingeniero Bañuelos, está aportando 3.700.000 pesos. 2.700.000 pesos el municipio. Por eso, regidores, acciones como esas hay que seguir apoyando. Hay que echarle para adelante. También en el mes de mayo, la ESDAIR tuvo a bien apoyarnos para apoyar a los ganaderos con la idea de mejorar sus actos ganaderos con un programa que se llama Mejoramiento Genético y que consiste en la compra de sementales para nuestros hermanos ganaderos. ¿Cuánto aportó aquí la ESDAIR? ¿Cuánto aportó? ¿Cuánto aportó? Déjenle busque. Pero aportó una buena a la nota. Aportó 687.500 pesos. Y nuestro municipio, como la mayoría de los programas son peso a peso, nuestro municipio le puso otros 687 mil pesos para la adquisición de 54 sementales. Ingeniero, una raya más al tigre, gracias. Tecnocampo, ¿en qué consiste este programa? En la adquisición de equipo. Luego, dijimos, vamos a ver, nuestros productores pedían que les apoyáramos con aspersoras motorizadas. El presidente hizo la gestión con el aire y dijo, vamos a meterle en que sea una lanita, hombre. Vamos a apoyar aspersoras para líquido motorizadas, 80. Vamos a apoyar a 80 productores con igual número de aspersoras motorizadas. Y para polvo, 40. Me falta una, pero se escucha muy mal ese número, por eso yo digo 40. En este programita, la Islaire está poniéndole 500 mil pesos, el municipio otros 500 mil. Dicen que de grano y grano la gallina llena el buche. Entonces ahí la llevamos, ahí la llevamos. Programa Mi Familia Productiva. ¿Qué consiste este programa? Pues en apoyar a las familias para que aseguren la alimentación para sus muchachos, en algunos casos. Porque ahí se trata de apoyar a las amas de casa también para que cuidemos el ambiente y tengan mejores, menos problemas respiratorios con las estufas ecológicas. Que aparte de presentar un programa, un problema para la salud, pues caray, también nos ayudan estos equipos a ahorrar el consumo de leña. También ahí se le va a apoyar a muchas familias con aves de corral, con colmenas y huertos familiares para que siembren sus verduritas y también tengan que comer. Ahí en este programa, ahí el ingeniero Bañuelo se peinó de rayita, le está poniendo 3 millones 350 mil pesos. El municipio le está poniendo 1 millón 675 mil pesos. Entonces, amigas y amigos, pues creo que se está haciendo un buen equipo, gobierno del estado, municipio y productores. También hace rato preguntaba, me preguntaba el ingeniero David, que trabaja ahí en el equipo del INGE Bañuelos, Profe, ¿qué pasó con los caminos? Le digo, ahí la llevamos, ahí la llevamos con los caminos a Cacoseches. Ahí, ¿cuál es la inversión estatal? 2 millones de pesos. 2 millones de pesos el municipio. ¿Cuántos kilómetros vamos a beneficiar con este dinero? Vamos a beneficiar 31.5 kilómetros, apoyando a 25 comunidades de nuestro municipio. Pénjamo es muy grande, quisiéramos más dinero para poder estar en condiciones de apoyar a más productores y a más comunidades. Entonces, yo aquí públicamente le solicito al INGE Bañuelos que para el próximo año le metamos más lana al tema de caminos a Cacosechas o Interparcelarios. Y lo que hoy nos trae, miren, el año pasado, las lluvias fueron muy generosas con nosotros. Ahora sí que nos llovió a cántaros. Y claro que en algunos lugares causaron daños. Que claro, decimos nosotros que son más los beneficios que los daños. Y los daños, haciendo equipo, los podemos resolver. Los productores, los ejidatarios, los comisariados, los delegados empezaron a hacer sus gestiones. Y pues, cuando iniciaron, toparon en piedra porque no encontraron eco a sus peticiones, a su demanda. Que era precisamente rehabilitar los bordos de estas presas, que es el Pochote, San Carlos y Rancho Seco. No hubo eco. Se equivocaron de puerta. Donde tocaron, no los escucharon. Y si los escucharon, les pusieron miles de pretextos para poder hacer estos trabajos de rehabilitación. Sin embargo, tocaron la puerta, y yo creo también el corazón del presidente municipal, y luego el presidente municipal con el Inge Bañuelos, y dijeron, vamos a entrarle. Vamos a entrarle a hacer los trabajos de rehabilitación de estas presas. Y aquí están, señores. Dicen que hechos, no palabras. Ahí está lo que todos ustedes querían que se hiciera en realidad. Hace rato se le acercó un productor a Alinge David, desde ahí. Oye, yo ocupo un bordo. Se dice nada más que ocupamos trabajar organizadamente. Y yo le dije al Inge David, nomás aclárale bien en qué consiste el hacer equipo. Porque luego nos recomiendan gente, se dice, a mí me mandó el presidente y a mí me resuelves. Oye, pero que tienes que ponerle. No, el presidente a mí no me dijo eso que le iba a poner. También así cualquier persona. Oye, dije, aclárale bien. Y digo esto porque, miren, este trabajo que se hizo tan importante, yo le insistí mucho al Ingeniero Bañuelos y a nuestro presidente municipal, que visitaran estas obras, para que vieran, pues, que el trabajo en equipo se hace y se hace bien. ¿En qué consistieron estos trabajos? Después de que el Inge Bañuelos y nuestro presidente municipal, y por supuesto, con el visto bueno del gobernador, métanle, métanle. ¿En qué consistieron estos trabajos? Pues que Zahir tiene un parque de maquinaria. Nos prestó dos tractores sobre Orugas D6. Nada más que sí nos dijeron, ¿saben qué? Vengan por ellos, llévenlos al punto donde se van a hacer los trabajos, y luego me los regresan. Y háganse cargo del mantenimiento. Entonces, pues el presidente, pues, tuvo que atorarle, ¿no? ¿Qué hizo el municipio? El traslado, afortunadamente tenemos el transporte para hacerlo, pero aparte, el municipio también se hizo cargo del pago de los operadores, secretario, el municipio se hizo cargo del pago de los operadores, del traslado, y de reparaciones, de reparaciones de los tractores cuando las requerían. ¿Qué pusieron los productores? Y un reconocimiento de veras, porque la maquinaria nunca paró por falta de combustible. Un reconocimiento a los productores, y yo he dicho que mientras ellos contesten, nosotros estamos con ellos. Nunca paró una máquina que porque no había combustible, porque eso fue lo que les tocó a ellos. Y además ponerle combustible a los operadores, darles su taquito y darles donde se quedaran. Entonces, señores, del Pochote, de aquí de San Carlos, de La Troja, del Zapote, Cobertizo, Rancho Seco, ahí está hecho realidad lo que ustedes querían. Muchas gracias, buenas tardes, que Dios nos los bendiga. Inge, Mañuelos, presidente, vamos para adelante. Creo que juntos podemos hacer muchas cosas por nuestros hermanos los productores. Gracias y buenas tardes. Escuchemos ahora los testimonios de los comisariados ejidales en primer turno de San Carlos José García Vega. Muy buenas tardes a todos. Mi participación es nada más con la palabra gracias. Palabra sencilla que a lo mejor involucra mucho y tiene mucho contenido. Gracias al licenciado Pablo Bañuelos, secretario titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural. Gracias por su presencia. Presidente municipal, Goyo. Arriba, Goyo. Un aplauso. A todos los regidores de nuestro municipio. Gracias por venir a este magno evento para nosotros que representa mucho. Representa una gran obra que a largo alcance tiene mucho rendimiento. Gracias a todos, a los que omito, a los que no menciono. También gracias por su asistencia. A los que organizaron este evento y todo lo que más pueda venir, también gracias. La palabra gracias significa agradecimiento también. Agradecimiento porque esta magna obra para los ejidos de aquí de San Carlos, de Rancho Seco, del Zapote de Barajas, del Cobertizo, La Troja, representa mucho beneficio. Pensemos en la explotación de los mantos freáticos. Se van a evitar si se rehabilitan estas obras. ¿Qué implica rehabilitar? Rehabilitar dentro de otra de las grandes peticiones y en presencia del secretario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural. Yo solicito a nombre de la región si nos contemplaran en algún otro programa que puede no ser ahorita, pero que pueda ser posterior, se nos incluya para de ser posible un Desensolve. Desensolve que como les dije ahorita, implicaría mucho beneficio. De igual forma puedo mencionar como conocedor de aquí de la región muchos otros problemas que nos aquejan, pero ya con el que nos apoyan y que nos hacen entrega reiteradamente muchas gracias. Esperemos que no sea la última vez que nos visiten, que sea la primera de tantas mientras su gestión al presidente municipal, a los regidores. Habrá mucho que hacer por nosotros, pero el presupuesto a lo mejor no les alcanza. pero en la medida de sus posibilidades de ser posible, contémplenos. Termino con la palabra para no alargar y cansar mucho. Gracias a cederme los micrófonos de este foro, pero termino diciendo muchas gracias, bienvenidos todos, enhorabuena. Cedemos ahora el micrófono al comisariado ejidal de Rancho Seco de Barajas, Teodoro Razo Cano. Buenas tardes a todos, gracias por estar presentes, ciudadano, presidente y municipal, muy agradecidos, gracias que nos honran con su presencia, es un honor para nosotros tenerlos aquí. Guineo Mañuelos, muy agradecidos porque hemos estado al pendiente y del apoyo que nos ha brindado, siempre, siempre ha estado en buena disposición. Miren, yo quisiera, aparte de todo, hacer una mención precisamente de cómo empezaron la situación. El año pasado para todos los productores de esta región fue un poco difícil, ¿por qué? Porque se revienta la presa cuando más se necesitaba el agua y lógico que hubo desánimo en los compañeros mediatarios y pensando en cómo le vamos a hacer ahora, pero sabiendo precisamente de la sensibilidad que tiene nuestro presidente municipal del apoyo que recibe y también el señor gobernador y nos vamos platicando con él. Inmediatamente tomó acción e incluso fue a visitarnos al bordo a ver la magnitud del daño y en ese momento nos dijo cuéntenos que se va a reparar. Entonces creció el ánimo y les dije ya a nosotros nos queda nada más corresponder a eso. también fuimos hace poco a verlo porque sí le decíamos presidente sabemos del esfuerzo que está realizando pero también vemos que son muchas las necesidades que no nos las vas a poder resolver todas pero sí está en tus manos con apoyo de los demás de las más altas jerarquías de gobierno echarnos una mano los fertilizantes están caros las semillas están caras y quisiéramos que nos echaras una mano ahí con eso. Inmediatamente también nos dio la respuesta dice vamos a hacer lo posible cuenten con ello y ahí está la respuesta. Entonces ante esto no nos queda más que nosotros agradecerle infinitamente y mandarle un agradecimiento también al ciudadano gobernador por ese apoyo que se nos ha brindado y esperamos que no sea el último esperamos que nos sigan apoyando porque vuelvo a repetir son muchas las necesidades desafortunadamente no hay los recursos necesarios pero sabemos que tienen la capacidad de administrar de tal manera que todos alcancemos un poquito. Gracias a mis compañeros que me apoyaron porque pues fue un trabajo arduo estar convenciendo a la gente de la necesidad de colaborar porque les mencioné que ya no es el momento de que todos nos regalen necesitamos apoyar todos con nuestro adenito de arena tanto con con el trabajo como con moneda y creo que tuvo resultado porque ahí están las obras gracias gracias por ese apoyo infinitamente le estamos muy agradecidos presidente y ahí estamos así como nos están apoyando también cuenten con nuestro apoyo de parte de todos mis compañeros mis compañeros todos aquí están presentes y saben perfectamente la ayuda que se nos brindó y de eso tomando total agradecimiento gracias a todos por su presencia muchas gracias escuchemos ahora al ejidatario de San Carlos Juan Gutiérrez buenas tardes compañeros compañeras que nos hicieron favor de acompañarnos a nuestro señor presidente a don Pablo a todos los compañeros del campo a los regidores les damos a todos la bienvenida y muchísimas gracias que nos apoyaron en todo no hay más que decir gracias cedemos ahora el micrófono para que nos brinde un mensaje al director general de articulación regional de la CEDESU Abel Gallardo Morales muy buenas tardes tengan todas y todos para mi es un placer estar en una comunidad que sin duda tenemos grandes amigos aquí hoy en representación de nuestro secretario Jesús Oviedo y de este secretario de desarrollo social y humano del estado de Guanajuato hoy vengo a acompañar con mucho gusto al ingeniero Pablo Bañuelos que nos hizo favor de invitar a este y otros eventos a lo largo y ancho del estado saludo con mucho aprecio al presidente Goyo Mendoza es compañero acá en desarrollo social de igual manera un afectado saludo a ustedes regidoras y regidores del ayuntamiento gracias por ese equipo que muestran al acompañar al presidente municipal a su equipo y bueno pues no está de más decir que los principales los principales festejados en este evento pues son son la gente la gente del campo hoy aquí con nosotros están ejidatarios que han dado testimonio de toda la buena voluntad que tiene el gobernador de poder apoyar sus proyectos y sus obras hace unos días nuestro gobernador del estado licenciado Sinoé anunció el relanzamiento de una estrategia estrategia contigo pero sí en esta estrategia pues nos ha pedido a todas las dependencias que hagamos un solo frente por Guanajuato y por la gente principalmente la gente del campo hoy estamos aquí también anunciando que muy pronto vendrán más visitas de nuestros secretarios anunciando cosas buenas en beneficio de los que menos tienen ahí me toca estar en una trinchera en desarrollo social en donde estamos dando prioridad a las zonas de atención más vulnerables desde ahí habremos estar de estar llevándoles a ustedes apoyos como los programas Vales Grandeza como en coordinación con el MAO los calentadores solares en coordinación con el DIF las despensas siempre a los más necesitados así pues pues hoy es un honor estar aquí con ustedes en Pénjamo un saludo a los medios de comunicación que como siempre haciendo su trabajo se puede informar de las acciones del presidente municipal en coordinación con el gobierno el día de hoy pues muy satisfecho de que se arranquen estos trabajos en estas zonas que bien los necesitan un saludo a sus familias muy buenas tardes es momento de escuchar a nuestro presidente municipal el licenciado Goyo Mendoza muy buenas tardes tengan todas y todos los presentes ya la verdad para no cansarlos voy a pretender dar un mensaje muy corto así como lo dio el profe el profe Toño López así como de 20 minutos no, no es cierto este no te creas profe gracias por la aportación no, pero para no cansarlos miren agradezco infinitamente y de corazón se los digo el espacio que nos dan el espacio que nos dan porque para nosotros es muy importante y como nosotros siempre lo hemos dicho no seríamos nada si no estuvieran ustedes aquí presentes a todos los ciudadanos muchas gracias agradezco este con todo el respeto y la admiración pero sobre todo también el que siempre tenga la disposición de estar apoyando a la gente del campo de Pénjamo al ingeniero Paulo Bañuelo Rosales secretario de desarrollo agroalimentario rural les pido un fuerte aplauso porque este señor realmente nos ha estado echando mucho la mano aquí en el campo penjamense agradezco la presencia de Abel del profe Toño agradezco la presencia de don Filemón del Pochote de Teodoro de Rancho Seco de San Carlos a José García y a don Juan que nos acompaña en el día de hoy y de la troja Raúl Alcocer Pacheco aquí realmente para nosotros es un gusto y les voy a decir por qué porque este es un claro ejemplo de lo que podemos hacer todos juntos en alguna ocasión y como lo comentaba Teodoro por ahí tuve la oportunidad o tuve el conocimiento en particular en lo que es Rancho Seco de la situación que se había tenido derivado de las lluvias de las abundantes lluvias del año pasado cuando fuimos yo recuerdo muy bien que en ese entonces me acompañó la regidora Fátima que no es Arredondas Arellano y fuimos a ver ese bordo porque yo no dimensionaba el tamaño del daño que habían hecho las lluvias un año antes o unos meses antes acudimos con los compañeros y ahí estaban prácticamente representantes de todos los ejidos y nos dicen simple y sencillamente este es uno pero tenemos otros más tenemos en San Carlos tenemos en El Cochote en ese momento traíamos el antecedente y lo tenemos que decir con toda la claridad y también con todo el respeto de que no se había escuchado en alguna instancia que habían ido a tocar la puerta porque decían se requiere un proyecto se requiere prácticamente el ejecutar una obra que cuando nosotros en ese momento revisamos corríamos dos grandes riesgos y el primero era de que aún haciendo el proyecto no nos alcanzara para ejecutarlo de acuerdo a lo que nos hubiera pedido con agua ¿por qué? porque eran demasiados los requerimientos y era muy poco el tiempo que teníamos para llevarlos a cabo y el segundo que derivado de ese trámite o de esa gestión administrativa prácticamente se nos fuera la temporada de lluvias y sobre todo que lejos de que afectara al sector pudiéramos poner en riesgo la tierra y la vivienda de mucha gente y se tuvo que tomar una decisión se tuvo que tomar una determinación de poder hacer las cosas tuvimos una primera reunión en la cual estuvimos prácticamente los que estamos aquí sentados al frente a excepción del Inge Paulo que todavía no íbamos con la petición y le pedimos de manera muy puntual al profe Toño al Inge Miguel Herrera regidor del Ayuntamiento que pudiéramos ir integrando los expedientes para ver de qué manera le íbamos a entrar eso fue un sábado al martes miércoles siguiente ya teníamos integrado toda la información y yo le marqué al Ingeniero Paulo le dije secretario necesitamos de tu apoyo porque no sabemos cómo le vamos a hacer aquí y yo creo que con el auxilio del gobierno del estado a través de la secretaría que representas podemos hacer mucho nos reunimos un viernes y el lunes siguiente estaba la maquinaria aquí en Pénjamo como lo comentaba el profe nos pusimos de acuerdo todos los ejidatarios comentaron estamos listos recuerdo mucho lo que decía don Juan nosotros estamos listos para empezarle y simple sencillamente ya tenemos aquí el dinero para poner lo que nos toca como lo comentaba ya el profe Toño a través del FIVIR que es un fideicomiso que tiene la maquinaria es un fideicomiso por parte del gobierno del estado y la verdad aprovecho también secretario para dar el agradecimiento al gobernador a Diego Sinué Rodríguez Vallejo por el espacio y por el apoyo que nos brinda y simple y sencillamente nos pusimos todos de acuerdo todos a trabajar y ahí están los resultados en tiempo récord aproximadamente en un mes y medio yo creo pegándole a los dos meses se logró la rehabilitación de estos bordos de estas presas en el caso inicial fue San Carlos después se fue a Rancho Seco y de Rancho Seco al Pochote me da mucho gusto porque esto es el claro ejemplo de que poniendo todos nuestro granito de arena simple y sencillamente se pueden realizar las cosas en beneficio de nuestros productores y en beneficio de las familias de nuestro municipio y quiero hacer un agradecimiento muy especial a los integrantes del ayuntamiento que en su mayoría el día de hoy me acompañan porque esto que nosotros realizamos también requerimos de la aprobación y de la disposición de ellos y les pido un fuerte aplauso para mis compañeros del ayuntamiento que están aquí presentes y pues bueno ya para no ahondarle más y dejarle algo que decir al ingeniero Paulo porque ya casi dijimos todo entre todos pues únicamente agradecerles a todos el que estén aquí pero sobre todo el que estén dispuestos a trabajar con su gobierno municipal que desde el gobierno municipal la postura que tenemos nosotros como ayuntamiento como administración pública municipal es el poder primero reconocer las problemáticas que tenemos para poder en segundo lugar entrarle de lleno a los temas para poderlo resolver que aquí hay el compromiso de poder apoyar a nuestro municipio y que desde la comunidad más pequeña hasta la más grande incluyendo la cabecera vamos a hacer todo el esfuerzo que esté en nuestra parte para como ahorita bien se comentó llevarles algo y atender la necesidad prioritaria que se tenga en ese momento con la finalidad de poder elevar la calidad de vida de nuestros ciudadanos en beneficio de nuestro municipio para poder construir un futuro mejor y seguir siendo la grandeza de México como Estado de Guanajuato muchas gracias a todos que Dios los bendiga y aquí estamos a sus órdenes para seguir trabajando escuchamos ahora el mensaje del secretario del secretario de la ESDAIR el ingeniero Paulo Bañuelo Rosales muy buenas tardes ¿cómo están? bien muy buenas tardes ¿cómo están? bien bueno pues ya casi no me dejaron nada pero está bien miren primero lo primero hoy traemos un saludo muy especial a toda la gente del campo de Pénjamo por parte del gobernador el licenciado Diego Sinoa Rodríguez Gallego un gobernador yo nunca me voy a cansar de decirlo que un gobernador que está echado para adelante en el tema del campo apoyando a las mujeres y hombres del campo y bien lo decía el alcalde y aprovecho también para reconocer el gran trabajo que está haciendo el amigo Goyo de verdad Goyo no le afloje ni medio metro para atrás ni para agarrar vuelo hay que echarle ganas y obviamente a los comisariados ejidales a los delegados a mi amigo Abel Gallardo el director general de todos los directores regionales del estado y por supuesto también al profe Toño decirles que hoy tenemos la oportunidad de poderles servir a las mujeres y hombres del campo y por eso Goyo por eso hemos estado hasta incluso los sábados y domingos hablándole al alcalde alcalde ahí está la política pública que creó el gobernador para el apoyo al paquete tecnológico y ahí está lo del fertilizante íbamos a ponerle peso a peso y me dice no échale más le echamos más y así debe de ser a mí el gobernador me ha dicho que no calentemos tanto el dinero el dinero son de los impuestos de todos los guanajuatenses a la hora de que van a comprar un refresco van a comprar leche ahí están pagando impuestos y se los estamos regresando en obras en acciones para poder captar agua en este caso de estos de estas acciones de rehabilitaciones de los bordos y yo sí quiero también comentarles de que el gobernador hace aproximadamente como unos dos meses pidió que hiciéramos otras dos políticas públicas bien importantes que es el apoyo a las mujeres rurales y el apoyo a los jóvenes y en eso estamos ya poniéndole dinerito a lo que tiene que ver para el presupuesto del siguiente año como aquí lo decía natinadamente hay que meterle más dinero y a mí la neta del planeta a mí me da mucha tristeza me da mucha tristeza que la rehabilitación de ese bordo la rehabilitación de las otras acciones las aves que hemos entregado las que vamos a entregar lo del paquete tecnológico varias superficies también que tuvieron apoyo para la nivelación de la tierra para que no se encharque y haya buen consumo del agua también traemos proyectos de riego por goteo proyectos de algunos invernaderos algunos macrotúneles para la producción de fresa y yo si quiero decirles y que les quede bien claro mujeres y hombres del campo únicamente le está metiendo dinero el gobernador y le está metiendo dinero el presidente de aquí de pénjamo y ustedes el gobierno federal no nos está apoyando con ningún cinco para capitalizar las unidades de producción a la gente que se dedica a la ganadería les estamos apoyando en la ganadera en la feria que hubo lo de mejoramiento genético pero no hubo dinero del gobierno federal que quede claro y ustedes mismos valoren los gobiernos que están trabajando por la gente del campo yo a veces me pongo a pensar y lo voy a decir públicamente acaba de nacer un nieto mío y resulta que no hay vacunas para los niños entonces que se gana uno a veces en recibir becas para los adultos mayores cuando no hay medicinas cuando no hay atención para la ciudadanía y nos los estamos gastando en medicina porque no nos atienden ni en el liste ni en el seguro social entonces pues yo lamento mucho también que hayan desaparecido lo que es el seguro popular y que ahora tenemos problemas porque no hay una póliza que tengan ustedes donde garanticen que tienen seguridad social hoy no hay eso entonces pues yo les reitero y les digo de que tienen un aliado presidente en el gabinete del gobernador y ese aliado es su servidor paulo bañuelo rosales y aquí nos vamos a ver como dijeron aquí estos tres amigos que no sea la última yo en cuanto me invite el alcalde aquí estaré ahorita llegué tarde porque hubo un accidente quedamos atrapados ahí en la autopista más de dos horas detenidos ahí y afortunadamente pudimos salir yo bien hubiera querido regresarme a mi casa prender la televisión y ver la rosa de guadalupe pero no aquí estamos trabajando por las mujeres y hombres del campo y hoy tenemos la oportunidad de servirles y les vamos a servir les vamos a servir con el liderazgo de gollo y con el liderazgo del licenciado Diego Sinoa Rodríguez Vallejo que Dios los bendiga y cuídense mucho ha sido el mensaje del secretario de la ESDAIR el ingeniero Paulo Bañuelo Rosales es de esta manera que llegamos al fin de este acto